Muy buenas noches, estamos en un lunes literario más, pero en la semana del día de muertos. En la semana donde nuestros contenidos son alusivos a este festejo enigmático y milenario, que en cada parte de México se vive de una forma distinta. Y pues algo que acompaña mucho a este festejo es toda esta parafernalia que tiene que ver con la literatura y el cine alrededor de lo que implica la muerte, de la muerte como aliada, de la muerte como figura, de la muerte como evento. Y pues Macario es una obra fundamental que vamos a ver que, por cierto, pues tiene un origen mucho más germánico de lo que podríamos pensar, aunque si la leemos y vemos la película, pues parece totalmente mexicana. Pero bueno, pues de cosas como la genesis de la obra y por supuesto del autor también, pues vamos a estar platicando con nuestro querido Ramiro Padilla, que le doy la bienvenida. Muchas gracias, mi querido Martín. Un placer estar con ustedes en estos lunes de literatura, donde hablamos lo que los otros canales de YouTube no se atreven a hablar. Todo el mundo habla de política, todo el mundo habla de lo que dijo el X González, y nosotros hablamos de libros, porque nuestra intención es darle una vuelta a la tuerca, a este asunto de, ya llegó mi vieja, tú mi complemento, mi media naranja, porque si nos dos enoja. Vamos a hablar de este tema, como tú dices, para mí fue un descubrimiento saber que es un derivado de los hermanos Grimm, de las leyendas germánicas, pero al final de cuentas, si vamos un poquito más allá, digamos que toda la literatura está emparentada. Cómo empezamos con los relatos orales, cómo esos relatos orales van evolucionando hasta llegar a las copias que hacían a mano los monjes en el medievo, después de esas copias, que fueron los que mantuvieron la cultura escrita gracias a los monjes, a los católicos. Algo de lo poco que le podemos agradecer a la Iglesia Católica es que ellos preservaran la cultura a través de la copia, está el nombre de la rosa donde se habla del tema, de Humberto Eco, pero también le agradecemos a Juanito Gutenberg que se ocurriera a la prensa móvil, y pues vámonos recio, en el sentido de que la cultura se multiplica, y al multiplicarse llega la edad de la Ilustración, el siglo XVIII con los franceses, y de ahí el asunto explota. Así que, pues vamos dándole sabroso, porque a mí me parece que es un tema bien interesante, mi querido Miguel. Así es, pues yo creo que empezaríamos por el autor, que es una figura enigmática, que muchos dicen que es Bruno Traven, otros dicen que es nada más B, Traven, y algunos otros también, algunos tantos, dicen que pues no era su nombre, que ese es un seudónimo. Algunos dicen que era mexicano, otros dicen que nació en Chicago, y otros que nació en Alemania. ¿Qué nos puedes decir de ese autor enigmático? Que era bien conocido dentro del mundillo intelectual de la época, pero que fue muy escurridizo para que hubiera registro de él. Es que es un tema interesantísimo, ese tema de los autores como Pinchon, ¿no? En Estados Unidos, como lo ha intentado hacer Gabriel Zahid en México, esto es los autores que intentan que no se conozca su identidad, ¿no? O que trabajan bajo un seudónimo. Saludos a José Jorge Romero. El tema es que en el caso de él, obviamente, si eres una persona que nadie conoce, y que anda viajando por todo el país, y que se va creando una suerte de historias, dicen que la más apegada a la realidad es aquella en la que se dice que Bruno Traven nace en Alemania, que sí vivió en Chicago, pero terminó llegando a México, es más o menos, ¿no? Que no quería que lo fotografiaran, que era una falta de respeto, y que se debería de respetar el que una persona, un autor, no quisiese que se viera su cara. Yo, de hecho, al principio de mi carrera, yo no pensaba en salir en la televisión, ni siquiera que se viera mi foto. Yo tenía la idea, básicamente, que se conocieran mis escritos, pero pues en esta era de la comunicación es prácticamente imposible. Yo sí, más o menos, como que abrevaba de esa, digamos, de esa idea, porque te platico mi experiencia personal, cuando yo escribo mi primer libro, que es A Tres Pasos de la Línea, no sale mi foto, regalo algunos ejemplares en un programa de Radio Los Ángeles, y una directora de una high school en Santa Clarita me buscó durante tres o cuatro años, porque no había rastros míos, ¿no? Hasta que me encontró. Después descubrí, pues, que obviamente, si uno quiere beneficiarse de la obra, pues tienes que salir al aire, ¿no? Yo pensaba eso también. Igual con mis artículos, sin embargo, yo no quería que saliera mi foto, pero por obligaciones de identidad me obligaron a que saliera mi foto. Por eso yo me identifico mucho con Bruno Traven, me identifico con Thomas Pinchon, me identifico con Gabriel Zahid, en el sentido de que son escritores a los cuales no les interesa que salga su foto en las páginas de sociales, como a Mario Vargas Llosa, pero sí que salga su obra, ¿no? Que sea más importante la obra que el autor. A mí me parece que eso es bien importante. Pero al final de cuentas, pues, las sociedades van evolucionando. En el caso de Bruno Traven, volviendo a él, pues sí, obviamente el tipo abrevaba de encubrir su identidad para poder escribir con entera libertad, porque al final de cuentas, si vas por la calle y vas saludando, pues no estás escribiendo, o no sé cómo lo veas tú. Sí, creo que mantiene, pues sí, un halo de misterio que, pues, al menos con su obra de Macario se complementa, ¿no? Este halo místico que nos, pues ya desde la propia naturaleza del autor, pues nos sume en otro tipo de atmósfera, ¿no? Ya de entrada, desde no saber quién es, y que a lo mejor, en efecto, pues la obra llega a trascender al propio autor, pero desde este punto, pues ya te deja ver que la cosa es una inmersión, ¿no? Es un ejercicio de inmersión. Entonces, pues, de hecho, fíjate que se le identifica con el nombre de Otto Feige. Ese es el nombre con el que se le identifica, pues casi oficialmente en su biografía, de Otto Feige, que sería más o menos acá la pronunciación muy germánica, pues sí, sí cambia bastante. Lo que no pude investigar, o lo que no supe, no me alcanzó mi conocimiento, fue saber de dónde tomaría el posible seudónimo, ¿no? Si es que lo es, que también sería interesante. Y bueno, pues vamos un poquito a entrarle también, pues, entonces a esta obra de Macario, ¿no? Esta obra que representa muchísimo, y que igualmente, como lo decías de Rulfo en algún momento, de Rulfo nos has llegado a decir que en efecto es una obra muy chiquita, ¿no? Sobre todo Pedro Páramo, es una novela que te la puedes leer en una noche, en efecto, y también nos has hablado de algunos volúmenes, algunos ejemplares, donde los propios prólogos o estudios que se hacen de la obra misma, pues son los que más bien engordan el libro, y de la obra, pues, daba así unas páginas. Entonces, pues creo que pasa lo mismo con esta, que realmente es un cuento más que una novela, es un cuento como tal, que cumple con las características, digamos, que sabemos del cuento, un final inesperado, sorpresivo, un desarrollo no tan profundo de los personajes, más énfasis en la historia, en el desarrollo de la historia, en las cosas que van pasando, pero pues al final se vuelve una obra fundamental para nosotros los mexicanos, y sobre todo con su adaptación al cine. Sería la pregunta es, ¿era Bruno Traven? Porque al final, no sé, aquí hay dos miradas, ¿no? La mirada que tenemos nosotros los mexicanos hacia nosotros mismos, y la mirada que puede tener un extranjero sin el prejuicio, sin la carga cultural que tenemos los mexicanos, que nos hace vernos a nosotros mismos con un sesgo, ¿no? En esa frontera quizá esté Bruno Traven, en la frontera en la cual no hay este, hay una mirada que de repente puede ser corrosiva, como lo platicamos fuera del aire, con el tema del canasta de cuentos mexicanos, con el tema del cuento de los dos burros, que es una mirada muy cáustica, ¿no?, de lo que es la realidad mexicana, y creo que también escribió La rebelión de los colgados, ¿no?, y o sea, ese sentido de explorar la psique mexicana, pero como tú dices, sin tanta profundidad, o sea, realmente pues los libros de Bruno Traven, pues no son libros que abunden en lo psicológico, pero sí se sitúan en un contexto muy particular de una realidad mexicana, sobre todo la realidad mexicana de la provincia, de los alrededores de la Ciudad de México, porque no es para nada citadino, sino va contando como, como este, ¿cómo se llama este cuate que se me va?, el que escribió Mala Hierba y esa sangre, ¿no?, este, Mariano Azuela, este, que va contándonos esa parte de esa mexicanidad, del principio del siglo XX, que es tan prototípica, digamos, ¿no?, o sea, es el prototipo del mexicano, que, que por ejemplo, al ensayista Isaiah Berlin, un ensayista que tú sabes que es un héroe para la derecha, decía que él estaba horrorizado por el país, ¿no?, o la gente que se ha sorprendido, ¿no?, Malcolm Lowry, igual, en este, que estaba sorprendido de cómo era, ¿no?, éramos, que somos una civilización muy variopinta, ¿no?, lo que se han intentado explicar, se explica a través de las novelas, pero también se explica a través del ensayo, en el caso de Octavio Paz, en el caso de la recopilación que hace Roger Bartrae en Anatomía del Mexicano, donde hablan, donde hablan, este, todos los, este, Samuel Ramos, por ejemplo, ¿no?, Rodolfo Usigli, ¿no?, o sea, que hablan todos ellos, y, y vamos descubriendo a través, sí, eso sí, de los autores mexicanos, pero también lo vamos descubriendo, quizá podríamos hacer, este, una comparativa, ¿no?, entre lo que han contado los, los, los narradores extranjeros de México, y lo que hemos contado nosotros, de nosotros mismos, pues no sé cómo la veas tú. Sí, aquí se ve muy claro, desde un principio, que la cosa va desde la visión del extranjero, incluso, creo que no tiene un abordaje, como por ejemplo, este libro que hemos mencionado en algunas ocasiones, El Dios Cero, que ese más bien fue como una especie de inmersión antropológica, pero aún así, muy somera, pero aquí es muy desde fuera, aquí, me parece que la figura del indígena, sobre todo en Canasta de Cuentos Mexicanos, la figura del indígena es, es enigmática, es como un, un enigma, un crucigrama que no puede resolver, sobre todo el extranjero, ¿no?, el extranjero, y, ojo, el extranjero siempre en una posición prominente, ¿no?, que se ve a veces burlado, incluso, eso, eso está bueno también, cómo se ve burlado, el, digamos, el, el tradicional, el mister, ¿no?, el famoso mister, que llegaba, pues, todavía como, como, casi, ese conquistador tardío, aquí a México, a montar un negocio, e incluso, en, en el primer cuento, el del de canastas en serie, pues, se ve cómo, cómo le propone un super negocio, a, a un fabricante de canastas, a, a un artesano, que hacía unas canastitas, que le propone hacerlas para una confitería, pero hacer 12 mil, y le dice, no, pues, es que, si, si le hago 5 mil, van a subir a, a 5 pesos, pero ya, si, si le hago 12 mil, van a subir a 15 pesos, y, y se volvía loco, ¿no?, se volvía loco el gringo, y, le da un razonamiento, este, este creador de, de canastitas, le dice, no, pues, es que, yo ahí me dejo parte de mi alma, y voy a estar cantando, y voy a estar haciéndolas con todo el, el cariño del mundo, pero si las hago así en serie, las voy a hacer apresurado, no voy a cantar, no voy a disfrutar, ahí no va a ir parte de mi alma, entonces, pues, tengo que cobrar más, porque no lo voy a disfrutar, y, y se jalaba los pelos, y le decía el gringo, que si iba a ser súper rico, con este trato, con este deal, que le proponía, de, de mandar 12 mil canastas, para Nueva York, y dice, y dice, bueno, pero, pues, si no, si no, pues, disculpen, me tengo, ahorita tengo que hacer canastas, y pues ya me estás quitando mi tiempo, así tan tranquilo, ¿no?, ese tipo de cosas, que van entre la picaresca, y, y también, entre lo enigmático, que para muchas personas, que, que obviamente, no, no, no entendían, o no han entendido, pues, la naturaleza, del, del pensamiento, de la náhuac, o en general, de los pueblos originarios de, de América, pues, es, es inexpugnable, ¿no? Es que a mí me parece, ese cuento, ya lo recuerdo, tú me estás refrescando la memoria, tengo que tener muchos años, que no le, he leído canasta de cuentos mexicanos, unas tres veces, este, ¿qué onda mi querido Manu?, este, esa parte, ¿no?, donde, donde al final del cuento, dice, ¿no?, yo dejo parte de mi alma, en, en, en cada cosa, porque es, es una artesanía, y que es una artesanía, es dejar parte del alma, ¿no?, son, este, son diseños totalmente originales, como, este, fuimos con mi querido Hugo Muter, por ejemplo, a, a Puebla, y fuimos a su exposición de máscaras, y cada máscara tiene un sentido totalmente original, Rafa Herrera y yo estábamos en la exposición, y decíamos, es una maravilla, el arte, este, que se hace, ¿no?, a través de, de, de la concepción del mundo, digamos, de una persona en un contexto específico, en el caso de Bruno Traven, obviamente, él entiende, como tú dices, porque volvemos al tema de Octavio Paz, y Octavio Paz, más que europeo, que mexicano, también decía que el indio era enigmático, o sea, porque siempre abrevan de la superficie, si no conocen los códigos culturales de los pueblos indígenas, obviamente, pues, te vas por la libre, te vas por la fácil, a decir que, que son enigmáticos, y que tienen costumbres que no, este, que no puedes entender, pero, obviamente, todas las costumbres entre ellos se pueden entender, lo que pasa es que la mirada extranjera, con los ojos occidentales, no puede entender, que haya culturas divergentes, que, que piensan de otra manera, y como tú dices, la visión de la Nahuac, que tengan una cosmogonía totalmente diferente, ¿no? Ahí está, ya, el pinche gatonero, Ramiro está bien guapote, me lo dicen todos los días, ya, ya, o sea, ya es, ya es costumbre para mí, pero bueno, sigamos, mi querido, mi querido Miguel. Sí, esta, esta visión donde, donde se ve burlado el, el extranjero, el prominente, donde incluso, hay otra, no sé si recordarás, donde, una, una persona, igual, igualmente, de estas, de estos indígenas, pues quiere comprar un perrito, pero empieza a echarle de habladas, empieza a echarle una, una serie de, de argumentos, ay, ay, qué bonito perrito, ay, está bien bonito, ya luego le dice, pues cuánto quiere por el, eh, un peso plata, ah, no lo vale, ni perro es, ni sabe ladrar, no está bien ñango, una rata muerde más, empieza a decirle, a decirle, posteriormente le ofrece que, que su hija vaya a hacerle el quehacer, precisamente por, y que le adelante un peso plata, y entonces, pues le adelante ese peso plata, él, era un hacendado, un señor feudal prácticamente, dueño de, de esos perritos, de esos cachorritos, y se lo compra con ese mismo peso, y le dice, no, pues al rato viene mi hija, lo tima, porque la hija, no sé, a lo mejor ni siquiera existe, porque nunca va, y dice, pues es que yo no la puedo mover, yo no la puedo obligar, ya ve usted cómo son las mujeres, y, y dice, pero, pero es que yo, yo, te vendí el cachorrito, entonces me lo tienes que devolver, eh, dice, sí, pero tú me, usted me dijo, está bien, te lo vendí legítimamente, llévatelo, y hasta lo hace dudar, de su propia lógica, no, al gringo lo hace dudar, de su propia lógica, y dice que lo hace dudar, del curso de negocios, que tomó por correspondencia, entonces, esta cierta sátira, al mundo controlado, que tiene, digamos, la visión europeizante, contra, pues la picaresca, del indio, como lo decían en esos tiempos, no, es que, como te digo, la visión, la visión eurocéntrica, de la vida, la que, la que ha permeado, la idea que nos vamos formando del mundo, básicamente, digamos, por ejemplo, sin meterme mucho en el tema de la política, la, la visión, la visión neoliberal, que es una visión extrema del occidente, por ejemplo, que es una visión totalmente extrema, en la cual tú estás solo contra el mundo, no, no hay sentido de comunidad, existes en cuanto, en cuanto a tu éxito económico, si no hay éxito, éxito económico, eres borrado del mapa, no existes, el tema de las relaciones económicas, que se ve desde ese entonces, en los cuentos de la canasta mexicana, que son de, creo que 1930, 1940, 1950, abarcan un par de décadas, creo, no sé exactamente, pero, pero sí está esta, no es que está demasiado cegada para ver, si me preguntas cómo me siento, cabrón, no sé qué será eso, el asunto es que, Ramiro es guapo, no, por eso sí es, es galán, no, pero no es eso, ah cabrón, Libre, no, 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 no sé dónde caería el peluchino, ahorita lo busco, el tema es que sí hay esta, esta idea eurocéntrica, de cómo se deben de comportar las sociedades, y cuando ellas llegan a esta parte, en la cual, hay una visión alternativa, de lo que tiene que ser una sociedad, pues no lo entienden, obviamente lo disfrazan con elementos picarescos, como diciendo, porque si hay, hay una caricatura que ahorita, que no es políticamente correcta, que es la de Spidi González, y el gato silvestre, donde Spidi González siempre derrota al gato gringo, y donde los escenarios de la caricatura, siempre son escenarios, atrasados, son escenarios, de, de una plaza de toros, de, 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 de pueblos somnolientos, de pueblos destruidos, y va, y que es una contraparte de la visión, que tienen los norteamericanos, sobre todo, o sea, si te das cuenta, es una, es una, digamos, es una visión histórica, que han tenido los países occidentales, acerca de lo que significa ser mexicano, ¿no? El, el, el indio con el sombrero, se ha acostado debajo de un árbol, este, ese tipo de visión, y que, y que también obviamente es explícita, y, y quizá implícita, en los, en los cuentos de Bruno Traven, por la manera en que él percibe que es la cultura mexicana, ¿no? pero obviamente, él está retratando a una parte de la sociedad, y pues no todo, o sea, que lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, Miguel, es que no hay un solo México, sino que hay muchos Méxicos, sí, igual, hay unos hilos conductivos, en cuanto a lo mexicano, pero en general, no hay, este, no hay una sola mexicanidad, no existe eso llamado México, sino muchos Méxicos, y quizá él retrató esta parte de México que no tiene que ver con el México en general, porque obviamente nosotros los fronterizos somos muy diferentes a los chapanecos, a los yucatecos, a los chilangos, a los regiomontanos, a los tamaulipecos, somos muy diferentes en muchos aspectos, y pero, pero sí, al final cumple con su cometido, ¿no? Porque los cuentos, sobre todo en canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven, son como, este, como, como muy, muy digeribles, muy saludables, muy, 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 muy vindicando la figura del indio, que, que al final dicen, yo quiero engañar al indio, pero el indio, el indio termina dominando, ¿no? el asunto, o no sé cómo lo veas. Sí, y en algún otro pasaje, pues ya nos pinta una cierta, a lo mejor, ingenuidad, pero esa ingenuidad, yo digo que más bien, pues tiene que ver con, con la forma en que se digirió la religión aquí, ¿no? Me refiero al suplicio de San Antonio, recordarás, que, que igualmente, pues hay uno de estos feones de hacienda, que tiene, se llama Cecilio, pierde un reloj, pierde un reloj, y va a la iglesia, y le, le dice varias veces, primero le, le, pues le echa su limonita, a la efigie de San Antonio, y le dice varias veces, que le recupere su reloj, pero como no le hace caso, pues lo, lo somete, lo, lo, se lo roba, lo somete a tortura, y lo hace, lo cuelga de un árbol sobre un pozo, se le cae al pozo, y después llega otro, y le dice de todo, le dice de todo, pero en tono de oración, trata, trata de ser condescendiente, trata de darle, de darle una oportunidad todavía, como para que le haga el milagrito, pero como no le hace el milagrito, pues, lo cuelga, y luego se le cae al pozo, y luego se desentiende de él, y ya otros lo, lo encuentran, y lo vuelven a poner en la, en la iglesia, y dicen que es una especie de, cuestión sobrenatural, ¿no? ¿Qué pasó? Pero, un amigo llega con el reloj, lo había encontrado, entre los mismos, le dicen, no, pues tú eres más efectivo que esos santitos, entonces, ahí, pues como que se refleja también, pues, esa especie de, de pensamiento mágico, que tenemos en, en México, de cierta forma, ¿no? De que la religión, pues, en algunos casos, se interpreta, no tanto como un código moral, sino más bien como una fábrica, de hacer milagros, ¿no? No, y sobre todo porque, hay que entender que en México, el catolicismo es muy fuerte, porque existe el tema llamado sincretismo, esto es, cuando los españoles llegan y destruyen la cultura indígena, pues los indígenas adaptan el catolicismo a su manera de ver, ¿no? O sea, adoptan esa cosmogonía, la adoptan por algo, la Virgen de Guadalupe es tan fuerte todavía, en el ideario, en el ideario religioso mexicano, por lo mismo, porque es una virgen con caracteres indígenas, que como siempre dicen, qué casualidad, ¿por qué no se desapareció mil quinientos años antes, o mil años antes, quinientos años antes, cien años antes? Se desaparece justo cuando los españoles tienen que ejecutar esa acción evangelizadora, ¿no? O sea, es el tema de los mitos geniales también, que son mitos cohesivos, y que le dan sentido a la cultura mexicana, en el caso de la Virgen de Guadalupe, pero igual, como dices, ese sentido, ese sentido, y esta cultura, digamos, de cierta manera híbrida, porque somos una cultura híbrida, no somos ni totalmente españoles, ni somos totalmente indígenas, navegamos entre los dos mundos, y no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Pero de repente, igual, la visión del indígena, cuando, hacia lo externo, también es la de protección de lo suyo, o sea, tenemos que entender esa parte también, donde el indígena protege lo que considera por derecho suyo, uno, pues, uno ha intentado explicarse, pero pues no somos estudiosos, tan estudiosos del tema como para decidir, ¿no? O sea, tendríamos que releer visión de los vencidos de León Portilla, para tratar de darle estamento, para poder, este, digamos, establecer una contraparte de las lecturas que han hecho los extranjeros, porque me parece que quizá la visión de León Portilla sea la más completa de todas, o no sé cómo lo veas tú. Sí, la de León Portilla, que se nutre, pues, de un análisis ya más antropológico, histórico, y, y también, pues, de las crónicas, ¿no? De las, de las crónicas que se escribieron de primera mano, y esto, pues, más bien, pues, es un ejercicio literario desenfadado, pienso yo, que aparte, pues, como, como decía yo, hace, sí, como tú bien lo decías también, pues, hace énfasis en la, en la vindicación, o reivindicación de la figura del indígena, y también, por supuesto, en exaltar su, su picardía, en exaltar su, su viveza, que siempre ha sido, pues, tradicionalmente, la, el arma, ¿no? El arma contra, contra la hegemonía, contra hegemonía viveza, ¿no? Es prácticamente, pues, el mensaje que, que en muchas manifestaciones culturales, nos han transmitido, que es, la forma en que funciona, o en que se, se conduce, el, el pueblo sometido, contra aquel, aquel conquistador, que no deja de estar siempre encima. Es, es que, el, el asunto, cuando, cuando hablamos de, porque esa, esa parte también es interesante, Miguel, cuando hablamos de culturas dominantes, lo que dice la historia, los españoles no ganaron, ganó la viruela, ganó la gripa, ¿no? Ganaron las enfermedades venéreas, o sea, no ganaron, o sea, de los, no sé, 40 millones de habitantes, quedaron dos, algo así, ¿no? O sea, 95% de, de la población indígena desapareció, eh, con los primeros 100 años de la conquista, ¿por qué? Porque, pues, no tenían anticuerpos. Entonces, yo siempre he dicho, las únicas cosas en las que los españoles eran superiores a los indígenas, eran anticuerpos, y en armamento, porque si no hubieran tenido, o sea, si los indígenas hubieran tenido, el mismo tipo de, de armamento, se los hubieran cenado en pozole a todos los conquistadores, ¿no? Y no hubiese, o sea, el, el caso es que tiene que ver más, fíjate que, bien, que es un asunto como de la ambición, el europeo siempre está buscando expandir la ambición, y hay grandes masas, eh, de, de, de pobres, que, que no les queda otra más que salir de las sociedades opresivas en las que viven, esa es la razón por la cual, este, en Estados Unidos, las grandes construcciones culturales tienen que ver con la clase baja, por ejemplo, ¿no? Y en el México, pues, las grandes construcciones culturales tienen que ver con los cuates que buscaban fama y gloria, que son cosas diferentes. El, el, este, el, la idea que se, que se hace el europeo protestante que llega a Estados Unidos es una idea muy diferente de la que se hace el europeo católico que llega a América. Entonces, desde ahí, desde ahí, esas dos visiones conceptualmente diferentes permean la idea que se nos, nos hacemos del mundo. Entonces, al parecer, en Bruno Traven, esta idea de las dos culturas que son totalmente disímiles, y la visión del europeo vencedor que intenta descifrar los códigos de conducta de los pueblos indígenas, pues, nos ofrecen de repente con cierta inocencia, ¿no? la idea que se, la idea de la cosmogonía de los europeos contrastada con la de los, este, con la de los indígenas americanos, creo yo. Oye, ahorita que dices de precisamente esta parte de la superioridad en cuanto a armamento y en cuanto a los anticuerpos, que en efecto, pues, sí fueron factores determinantes, me estaba acordando de que en su libro, Juanito Bosco Abascal, en su libro que se llama Hernán Cortés, libertador del indio y padre de la mexicanidad, dice, dice que, 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 que bella visión, de, de, por parte de los indios, que, que bella visión, esa de, de un ángel, enfundado en acero, que viene a traerles libertad y civilización. Chupa, esa. Es, es increíble como, como este, a pesar de, de nosotros los mexicanos, ser, o sea, ser hijos de padre español y madre indígena, por decirlo de alguna manera, te, tendamos a justificar, la barbaridad, quiero hacer una aclaración, eh, yo no puedo considerar tanto a los, a los españoles bárbaros porque son hijos de su tiempo, eso era lo que había, pues, como lo que hay lo políticamente correcto, y, y, y nenes que, que por una publicación en Facebook se quieren suicidar, este, en aquellos entonces, pues eran, los españoles eran hijos de sus tiempos, no? Eran, eran básicamente, eh, este aquelita, aquelita centenario reposado, solo Aguilar, eh, es, esa parte, no? En la que, en la que nosotros intentamos explicarnos, a través de los tiempos, por qué sucedían las cosas, porque son procesos históricos, al final de cuentas, que eran las monarquías, las monarquías eran, 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 digamos, sociedades, no sociedades anónimas, pero sociedades, que eran regidas por un rey, que estaban en busca de expandir los imperios, porque es parte de la naturaleza humana, expandir un imperio, no? Entonces, hola, Iná, cómo estás? Entonces, esa parte, esa parte donde nosotros intentamos vindicar, de manera estúpida, es, o, o, digamos, sobre, sobredimensionar la idea de la conquista, porque la conquista lo hacen los pueblos oprimidos por los, por los mexicas, no, no necesariamente los españoles, los españoles no tenían ninguna oportunidad, porque no llevaban ametralladoras, no llevaban, este, bazucas, no llevaban granadas, llevaba unos pinches mosquetes que, que valían madre, pues, o sea, las armas de fuego no eran, este, y cómo romper con esas construcciones, o sea, el ser conquistado, es, es que también tiene, sabes, ese tema, quizá lo podamos tocar, este, Miguel y yo, porque es bien interesante, yo propondría, yo propondría, porque este es un tema de, de una generación, o de dos generaciones, para terminar con la cultura de la conquista, porque ha sido, ha sido útil, útil al discurso hegemónico de país, el que las élites vindiquen ese tipo de ideología, para que los blancos sigan en la, en la, en la, en la, en la, al tope de la escala de poder, entonces, obviamente, la educación, que permea, y que trabaja a través de los libros de historia, a través de los medios hegemónicos, como la televisión, la radio, y todo lo demás, obviamente, siempre vindican, este, la figura del conquistador, porque es lo que consumes como producto cultural, una vez que dejemos de consumir la figura del conquistador, como producto cultural, como decir, gracias por haberme conquistado, en ese momento, en que nosotros vindiquemos nuestra realidad, como mexicanos, como mestizos, y que, 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 que reconozcamos nuestro valor, porque los mexicanos, en, en ingenio, en inteligencia, en muchas cosas, estamos muy por arriba, de casi, de la mayoría de los pueblos del mundo, lo que pasa es que, no nos hemos creído la historia, pero eso es una labor de, de desaprender la historia, y reaprender nuestra propia historia, y eso nos va a tomar, este, una o dos generaciones, si la 4T sigue, o no sé cómo lo veas tú, Miguel. Sí, yo creo que, es más lento, más delicado, y menos palpable, el cambio que se tiene que ir dando, en cuanto a lo ideológico, ¿no? Porque, a lo mejor, el, el cambio de, 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 las formas políticas, los procederes políticos, la vida pública, pues yo digo que es más transparente, y creo que, eso, como lo hacen desde arriba, como lo hace el presidente, y como lo hacen desde, desde los poderes en general, pues, relativamente, debiera resultar más fácil, pero, pues el, el, el cambiar de mentalidad, como sociedad, pues tiene que ver con la creación de un discurso nuevo, ¿no? Que son el tipo de cosas, que estamos haciendo, pero realmente, de una manera, a lo mejor minoritaria, comparado a, a lo que ha acompañado otros movimientos, creo que otros movimientos, han ido, han ido acompañados de, de una solidez de ideas, mucho más grande, y aquí, eh, se ve tímida, a lo mejor, porque, no sé, la práctica del, del youtuberismo, pues, tiene otros parámetros, ¿no? Son dos visiones totalmente distintas, ¿no? Lo, lo que hemos hablado, o sea, Bruno Traven es el pretexto, pero, en fin, al final, lo, lo que vemos es que, estas dos visiones, como la de Juan Bosco Abascal, que, que, que casi, casi, se masturba, pensando en, en Hernán Cortés, ¿no? Este, y la visión de los indigenistas, que vindican todo lo indígena, cuando, debemos de entender que somos una cultura mestiza, no somos ni españoles, ni indígenas, o sea, tenemos una mezcla de dos culturas, si las tradiciones, son tan ricas en México, y tenemos una de las culturas más ricas del mundo, es precisamente, por, por el choque de civilizaciones, porque chocaron dos civilizaciones, y de las dos civilizaciones, nació una nueva, pero todavía no hemos entendido, ¿no? Sí, 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 por supuesto, decolonizar, decolonizarnos, es extremadamente difícil, ¿por qué? Porque tendríamos que contraponer, por ejemplo, tendríamos que tener el 50% de la visión del Anáhuac, con el 50% de la visión occidental, y de ahí, hacer un batiburrillo, una mezcla, en la cual, nosotros pudiéramos, pudiésemos entender, nuestro lugar en la historia, que es una cosa extremadamente difícil, quizá, Miguel Martín y yo, dediquemos el resto de nuestras vidas, y colaboremos, en tratar de entender, ¿no? Esas dos visiones, como yo lo decía, acuérdate, uno de los ensayos del libro, que me estás haciendo el prólogo, es, ¿cuál es la perspectiva de un cuate, que nace en Huntington Beach, que tiene la vida resuelta, que piensa, que es lo que, si va a ser surfo, rockero, o va a ser, este, no sé, el funcionario de Wall Street, con la de un negro, que nace en una favela en Brasil, y yo me pregunto, pues, ¿qué tipo de música escriben? Se escuchan ambos, ¿no? Entonces, obviamente, son visiones totalmente opuestas. A ti solo te falta, oye, Juanito Pepe Martínez, andas, andas muy, este, alebrestado, hoy mi Juanito Pepe Martínez, te mando un abrazo, y si necesitas un beso, también te lo mando, papi, tú relajado. Este, el asunto es que, tenemos que entender, desde esa perspectiva, que, que empezar, por ejemplo, a explorar la visión de la Nahuac, la visión de las culturas originarias, de, de este continente, que eran muy ricas en filosofía, también, lo que pasa, es que siempre se ha menospreciado, eh, la visión, ¿por qué? Pues, porque no, porque tendemos a no entenderla, esa parte es muy interesante, ¿no? El modelo esclavista, sostiene la base de existencia masiva, de personas esclavizadas, a ver, dale para atrás, lo que sea mi querida Jen, que mañana nos vamos a ver, allá, en Tlalpan, forzadas al trabajo, y a las que no se les retoró, sobre todo, obviamente, fíjate bien, esto que tú dices, es muy interesante, porque, eh, la mayor parte de la riqueza genera en Estados Unidos de mano de obra esclava, la mayor parte de la riqueza, Estados Unidos surgió como potencia industrial, gracias a los esclavos afroamericanos, obviamente, ahora intentan lavar, si tengo, si tengo Telegram con el mismo teléfono, padre, al rato te lo paso si quieres, ahí en el grupo de Telegram de Miguel, ahí nos vemos si quieres, es nuestro grupo, el de Miguel Martín, esta parte, eh, entonces no sería eliminar la visión eurocentrista, sino balancear el proceso, pues sí, porque obviamente nosotros todos somos, eh, tenemos sangre europea, o sea, no, no somos indígenas puros, entonces obviamente, para empezar hablamos una lengua europea, la religión es europea, nuestras instituciones son europeas, pero, pero tiene mucho estamento indígena, pues, esa es la otra parte, que tenemos que entender que hay mucho de lo indígena, este, permeando nuestras costumbres, cuántas palabras del náhuatl utilizamos, yo no sabía, por ejemplo, que cuate es una palabra del náhuatl, por ejemplo, ¿no? O sea, náhuatl, apapachar, no sé cuántas palabras tengamos del náhuatl, que, que, que las usamos con tal naturalidad, que, que, este, que pensamos que son del español, pero resulta que no. ¿Has oído el, el adjetivo shengo? No. Sería desprolijo, desprolijo. Desprolijo, bueno, eso, porque te estás yendo al otro extremo el ufaro, lo, no estoy hinchando pelota, tal vez, a ver, dale para atrás, tal vez, eh, democratizar el conocimiento como estos espacios, revolucionar conciencia, es una utopía, pero vale la pena caminar, como dice Galeno, totalmente, Malú, lo que pasa es que, como te digo, estos procesos, en los cuales, los procesos sociales, sobre todo, ¿no? Los procesos en los cuales se da esta idea de lo que, qué tiene que tener, hacia dónde vamos con sociedad, es por eso que yo soy un enemigo acérrimo del neoliberalismo, porque nos entregan una camisa que no nos queda, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que, este, importar, eh, importar, este, visiones eurocéntricas que no tienen que ver con la idiosincrasia del mexicano? Eh, el guapo de la foto soy yo, sí, te falta que te salga más barba, Manu, pero sí, este tema es bien interesante, ¿por qué? porque tendremos que, este, absolutamente, con los elementos de la, de la, de la, de la cultura tan rica que tenemos los mexicanos, tendríamos simplemente que explotarlos, y si los explotamos, vamos a llegar a un estadio de desarrollo superior, es simplemente que nosotros no la tenemos que creer. Bueno, y ahora abordando ya Macario, es, es una historia muy interesante, vamos a, a explicar un poco de qué va, se trata, que por cierto, lo explica en tres patadas, realmente, la, lo que enriquece mucho es la película, ¿no? Pero lo explica en tres patadas, eh, Bruno Traven, que, pues es, es un campesino, que, que se la pasa, pues, cortando madera, y que tiene, tiene, por cierto, 11 hijos, o 12, me parece. Por ahí andan. Ajá, y, lo que pasa es que creo que son 13, en, en el cuento original de los hermanos Grimm, fíjate. O sea, hasta en eso se basaron. Entonces, pues, él quiere, pasa muchas hambres, se, se enfatiza más esto, al tener tantos hijos, quiere un, un guajolote para él solo, su esposa, se lo consigue, y, pues, se lo cocina, y él se va al monte, se encuentra al diablo, al que le niega un pedazo, el diablo le ofrece riquezas, se encuentra a, a Dios, personificado también, que, igualmente, le dice que tiene mucha hambre, pero él se lo niega, porque considera, Macario, que, que solo quiere, un gesto, que Dios quiere de él un gesto, que lo haga finalmente, arrepentirse por su egoísmo. Y, pues, finalmente se encuentra a una figura, que, que en el libro, pues, sí te la pintan mucho, mucho más, pavorosa. Cabrón, el Fran, el Fran todavía chingando, órale, pinche papu, aliviánate, ya me construiste la canción, cabrón, te estoy esperando, voy a Guadalajara en dos semanas, cabrón, a ver si ya tienes terminado lo que te dije, ahora sí sigue. que no, que no tiene labios, que está descarnado, no, que es la muerte, le ofrece la mitad del guajolote, y le explica después, por qué, por qué lo hizo, por qué a él sí, dice, pues, es que, como te, como te vi llegar, y cuando, cuando la gente te ve, pues, sabe que ya, ya es su hora, que ya le tocó, entonces, pues, quise al menos, retrasarla tantito, convidándote de mi guajolote. La muerte hace que brote de la tierra yerma, un chorrote de agua, y llenan su, su bule, su guaje, de Macario, y entonces le dice la muerte, te voy a convertir en médico, y aquí empieza, pues, una vida de aventuras, porque es una vida, en la película es mucho más corto, y aquí Macario llega a viejo, siendo un curandero, con el agua milagrosa que le dio la muerte, cuando el enfermo, digamos, cuando más bien, Macario vea a la muerte, a los pies del enfermo, va a administrarle una gotita de agua, y con eso la va a curar, y cuando esté a la cabeza del enfermo, no sé, ah, no, es al contrario, no, cuando esté a la cabeza, se va a curar la persona, cuando esté a los pies, no se va a curar, la muerte se le va a aparecer, en el lecho de esa persona, entonces, pues, Macario empieza a tener muchas, muchas, muchas aventuras, que bueno, pues, ya iremos viendo cómo se desarrollan, pero pues tú, tú, cómo recuerdas esta lectura, Ramiro, qué clase de cariño le tienes, porque obviamente, a todas les tenemos un tipo, muy distinto de cariño, ¿no? ¿cómo te hallas tú con este cuento maravilloso de Macario? Cuando lees a Macario, porque tengo que Macario lo he leído tres o cuatro veces, y luego te encuentras con la película López Tarso, y yo siempre recuerdo, yo siempre recuerdo porque cuando escribes, siempre estás en busca de los símiles literarios, las analogías, saludos a mi querido profe Enrique Castillo, a ver si nos vemos por acá este sábado, en Iztapalapa, vamos a armar una fiesta en el Zócalo y Iztapalapa este sábado a las cuatro de la tarde, como te digo, el tema, el tema tiene que ver más que nada con, hay un asunto, hay un asunto que siempre es relacionado con la película, no con el libro, sino con la película, porque es la adaptación, la de las velitas, en la cueva, y yo recuerdo que fue un impacto tan profundo en mí lo que vi en la película, ya llegó Ceci Herrera, ¿cómo estás Ceci? Saludos a tu esposo, el Eric, a ver pronto nos vemos, el tema es que yo siempre empecé a medir la vida de las personas con velitas, desde la primera vez que lo leí cuando era un chamaco, yo siempre decía, me decían a mí, oye, falleció fuera una persona, y yo decía, se le apagó la velita, el tema como, se le, pero es que bueno, a Seriano, yo, no te vayas Juanito, eres bien buena onda, este, el tema es, es que cuando uno identifica esos símiles literarios, esos símiles literarios, llevas alcohol, este, mi querido profe Enrique Castillo, a ver si no nos corre la policía de ahí, pero vamos a armar una mega peda ahí en, en este, en esta palapa, cuando ves el símiles literario, mi querido Abel Ayala, saludos hasta Ciudad Juárez, qué buena participación, el viernes, a ver si te mando el link el viernes, para que te vas integrando a los desvelados, el símiles literario es, es este, bien importante, porque a mí me parece que yo siempre empecé a medir con velitas, la muerte de las personas, fuera, fuera grande, fuera chica, porque tú recuerdas que la película, al final de la historia, este, Macario le exige la muerte, que le enseñe su velita, entonces, cuando le enseña su velita, pues la velita ya se está apagando, ya muere ahí en la cueva, este, pero en el libro, pues no es así, como tú lo dices, el tipo muere, muere en la habitación, después de que el rey le exige, pero me parece que la adaptación mexicana de Bruno Traven, a este, de Macario, a los hermanos Grimm, a mí, en cierto sentido, me parece que es superior totalmente a la de Bruno Traven, a los hermanos Grimm, no sé qué pienses tú. No, sí, lo que pasa es que la sentimos muy cercana, enriquecida, obviamente, creo que una reescritura de cualquier, en este caso, pues casi, casi es un, es un mito y es un arquetipo, los, el, el arquetipo del encuentro con la muerte, digamos que es muy, muy europeo, sobre todo, incluso romano, había también en, el arquetipo del encuentro con, con entidades así trascendentales, sobrenaturales en los cruces de caminos, recordemos también, por ejemplo, el encuentro con el diablo, ¿no? en los crossroads, que es esta tradición que tienen en, en el sur profundo de Estados Unidos, el padre del blues, de Robert Johnson, precisamente, padre del blues, que en un cruce de caminos, encuentra con el diablo, y le dice, dame la facultad de tocar, ¿no? de tocar chulo, yo te vendo mi alma, y entonces, pues se dice, hay discos grabados por, por Robert Johnson, obviamente, y se corrió la leyenda, de que había hecho un trato con el diablo, entonces, esos encuentros en, en lugares, digamos, apartados, en el desierto, por ejemplo, incluso, acuérdate que, que en la Biblia, pues prácticamente el desierto, como lugar de, de recogimiento, pues era como un teléfono, para hablar con Dios, prácticamente, ¿no? en el, los, los eremitas, los sabios, los iluminados, se retiraban al desierto, y tenían una epifanía, el mismo Jesucristo, pues durante sus 40 días, y, y 40 noches, que tuvo de, de penitencia, pues también se encuentra con Dios Padre, y habla con él, largo y tendido, y se encuentra con el diablo también, entonces, pues estos encuentros, con lo sobrenatural, con lo, con lo trascendente, pues son un arquetipo, que se ve aquí reflejado, y, y que obviamente tiene tintes, muy, muy mexicanos, ¿no? y que, aparte, pues, eh, está, pues encuadrado, en la época de, de la colonia, que estaba todavía, la inquisición, que se ve más, más reflejado en la película, que en el libro, pero son estos elementos, que, que sí, para mí es, es muy superior, y lo enriquece muchísimo, y creo que hace, muy, muy buen complemento, con la película, pero, pues sí, estos elementos, a lo mejor, eh, que son, en algunos casos, mitos formativos, y en otros casos, arquetipos, que un mito formativo, pues es, es aquel mito, o aquella historia fantástica, de fundación, que da identidad, a una civilización, y en este caso, pues estamos ante arquetipos, ¿no?, ante modelos, que se van repitiendo, a lo largo, de la historia, de las civilizaciones, y que, pues lo vemos aquí, una vez más reflejado, pero de una manera, les digo, muy mexicana, incluso, pues ya no tanto, aquí no veo, casi tintes indígenas, creo que lo veo más, del México profundo, con la distancia, que tiene Bruno Traven, como un autor, que, lo decíamos, pues a lo mejor, no entiende del todo, la idiosincrasia mexicana, pero sin embargo, me parece, por ejemplo, cuando se encuentra con la muerte, la muerte le dice, no, pues fíjate que, es que anduve en las guerras, y le pregunta a Macario, así con toda naturalidad, y tu reloj de arena, con el que siempre te pintan, no, pues es que me lo rompieron, porque tronó una bomba, entonces, estos diálogos también, que tiene con la muerte, igual, se me hacen, pues también muy mexicanos, muy campechanos, muy cercanos, que a lo mejor, igualmente, otras culturas, no se, no se, aventarían a hablar con la muerte, así, así de, de familiar, ¿no? No, es que, es que ese tema, Miguel, es interesantísimo, porque, también lo, lo, lo planteaba, este, Octavio Paz en el laberinto de la soledad, ¿no? O sea, un, un ancianito, 90 años, norteamericano, siempre estaba haciendo planes para su vida futura, como si, como, o sea, el temor reverencial a la muerte, que es un asunto muy europeo, y este, y, y, y el asunto de, de, de la satisfacción de la vida vivida del mexicano, o sea, básicamente, como nos decía, ¿no? Murió saciado de vivir, que básicamente, que yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ya me quiero morir, y me ha tocado ver con familiares, yo tengo un, este, un, un cuento que se llama Esperando la muerte, precisamente, que habla de un pariente cercano, que cuando consigue una silla de ruedas, se sienta a morirse, este, literalmente en la silla de ruedas, obviamente mi familia me dejó de hablar por, por esa historia, y también tengo otro cuento que tiene que ver con el diablo, y tiene que ver con Paganini, y tiene que ver con Robert Johnson, ¿no? Este es un cuento, ya se los, se los, se los, se los compartió, ¿no? El del diablo. Creo que no. El diablo visita una cantina, donde hay un escritor mediocre, que, que jura que dará su alma al diablo, si, si lo permite ser un autor de bestsellers, y el diablo, obviamente, lo visita, en una cantina de mala muerte, en Ensenada, y, pues, llevaba con sus dos acólitos, que son Paganini, y Robert Johnson, no les voy a espolear el, el este, del cuento, se los voy a compartir en el grupo de Telegram, se lo voy a mandar a Miguel, para que lean ese cuento que yo hice, que tiene que ver también con la muerte, porque, a mí me parece que el tema de la muerte es bien interesante, pero hay que ver, ¿no? Este, esas, esas dos partes, porque, te digo, en general, el indígena mexicano, muere, muere saciado de vivir, y el, y el, y el europeo en general, tiene un temor, muy fuerte a la muerte, a mí me parece que sí, cuando colisionan esas dos tradiciones, pues, surge, lo que hay en México, que estamos viendo, que, que ya viene, que es el día de muertos, que a mí me parece una cosa genial, que es, son tradiciones, que si ustedes aquí en el auditorio no lo saben, son tradiciones que ya, este, que se están adaptando, se están adoptando, sobre todo en Europa, el día de muertos, las catrinas, ese tipo de cosas, para que se den idea, los mexicanos somos tan fuertes culturalmente, que si tú vas a Chile, tú escuchas, este, un grupo norteño, vas a Colombia, escuchas un mariachi mexicano, vas a Europa, y dices que eres mexicano, y la gente te adora, básicamente, es eso, somos tan chingones los mexicanos, que, pues, habría que empezar a creernos, ¿no? este, el personaje de Macario, no representa al indígena, más bien al que yo campesino, pues, va, esa, esa parte, mi querido Antonio Zavala, pues, se presta mucha interpretación, porque al final de cuentas, Bruno, otra vez en el libro, no da mayores detalles, de cómo es, igual puede ser un blanco, puede ser un mestizo, puede ser un indígena, no, no lo sabemos, ¿no? En algunos, en algunas circunstancias, de los diálogos, del libro, podrías asumir completamente, que es un indígena, ¿no? o podrías asumir que es un mestizo, no lo sabemos, y esa parte, que me gusta de los escritores, es que, dejen, porque esa es la parte de la literatura, también, que tú dejes a la interpretación, del lector, como, como es un, un personaje, esa, esa es una de las magias de la literatura, que me gusta más, ¿no? A final de cuentas, podemos describir un personaje totalmente, para que ustedes se lo imaginen, cuando uno escribe ficción, pero también puedes dejar, a la interpretación del lector, cómo se ve físicamente, un personaje, mi querido Antonio Zavala. Y fíjate que, habíamos sido muy tímidos, o a lo mejor, un poco, tontos, ¿no? o penosos, a lo mejor, creo que somos muy penosos, para exportar ese tipo de, de temas, que, para algunas personas, según las localidades, llegan a ser muy solemnes, pero, por ejemplo, las tradiciones japonesas, son sumamente solemnes también, sobre todo, las que tienen que ver, pues, con la religión shintoísta, y que eso permea, en su forma de hacer arte, en su forma de hacer música, pero son un producto de exportación, muy exitoso, ahorita, incluso, el propio anime, pues, adapta muchas historias, del, del Japón feudal, o incluso, del, del, del shintoísmo, de la, de su religión, y, y ellos lo hacen, sin, sin ninguna pena, ¿no? Lo hacen porque, porque ya el mercado está diseñado así, creo que hubo, ha habido un boom, en el que, pues, el, el producto de exportación, por excelencia, de México, ya no es tanto el mariachi, sino la calavera, ¿no? Lo cual, pues, es, es enigmático para muchos, y es lo que está llamando la atención, ¿y cómo lo ves tú? Es, es que, tenemos tantas cosas para exportar, tenemos tantas costumbres, tenemos gastronomía, inteligencia, tenemos cultura, tenemos literatura, lo que pasa es que, no hemos sabido, en cierta manera, quizá, abrevamos de, de la culpabilidad, este, y del discurso, como siempre he dicho, el discurso hegemónico de la derecha, que fue, siempre fue el discurso dominante, que nosotros, los de las clases medias, y las clases bajas, no nos hemos dado a la tarea de decir, a ver, cabrón, o sea, en realidad, lo que estamos haciendo es, es este, no estamos entendiendo esta parte tan importante que es, que somos tan chingones como cualquiera, o sea, lo que decía el hermano, el que, el que es perico, este, saludos a Claudia Morgado, perdón por no saludarte, te mando muchos besos, qué gusto que nos acompañaras allá en Puebla, y no me está regañando aquí en el programa, Claudia, no me está regañando, aquí está mi querido primo Ángel Padilla, que se está convirtiendo en el monero, los botas negras, lo más importante que hemos tenido, conceptualmente es muy bueno Ángel Padilla, hay que seguirlo en Twitter, si no lo sigue, arroba Ángel Padilla, que es siete, ahorita nos pasas el Twitter de este cabrón, para que la gente, arroba Ángel Padilla cuatro, Ángel Padilla cuatro, para que vean la clase de caricaturas que se avienta este cabrón, el Ángel Padilla, pero en general te digo, es esa parte donde nosotros mexicanos, no hemos entendido el valor que tenemos, te digo que una vez en Argentina, me decían los argentinos, me decían, Ramiro, vos tenés una autoestima más sana que nosotros, boludo, y eso es bastante que sí, loco, pues obviamente, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener, como mexicanos, tenemos que tener una autoestima sana, pero con la cultura política, que hemos tenido de toda la vida, tenemos que aprender, a vivir con estas autoestimas sana, que nos hemos negado a tener durante toda la historia, pero en general sí, aquí en Metepec, preparan unas calaveritas de chocolate de él, y pues invítanos, y vamos, vamos al Rafa Herrera, yo, este, ¿qué onda? Sí, les voy a pasar el cuento, les voy a pasar el cuento del diablo. Va a venir Fabiola también el primero de diciembre, al Zócalo. No, el primero de diciembre, el primero de diciembre yo estoy de regreso en el Senada, compadre, yo ya, tengo cosas que hacer por ahí, por allá, boludo, tengo cosas que hacer ya, pero voy a regresar, este, voy a regresar probablemente en febrero o marzo, regreso a aventarme la temporada por estas tierras, que me gustan tanto, me están diciendo que sea que me creencial de Iztapalapa, y que me aviente el senador por Iztapalapa, cabrón, digo, pues se me hace que sí, cabrón, mi Iztapalapa del alma, nunca te podré olvidar. Bueno, no sé cómo la veas tú, Miguel, este, sí me parece que sí, es un tema interesantísimo, ¿no? Como te digo, al final de cuentas, estamos aprendiendo nosotros a, a, a aceptarnos como mexicanos, porque es una labor también, no sé, del psicoanálisis, de, aunque el psicoanálisis haya caído en desuso, pero sí de, de, de interpretarnos a nosotros mismos como personas triunfadoras, ahora obviamente tenemos un gobierno que sí nos representa, el primero la historia, y pues tenemos que aprovechar la oportunidad histórica que se nos da. Sí, aparte, creo que fíjate que, hay una especie de euforia contenida, para las celebraciones, se le estaba agarrando mucho sabor, aquí en Neza, por ejemplo, en el Panteón Municipal, hicieron un super festival, donde yo di dos conferencias, y, el Panteón estuvo abierto toda la noche, hubo conferencias, desde las 10 de la mañana, hasta las 11 de la noche, música en vivo, este, recreación del juego de pelota, eh, todos los pasillos para, para estar visitando, o digamos, viendo las tumbas, o bueno, visitándolos, supongo que, hacer como paseo, no nada más ver las tumbas como, como algo, digamos, de, de museo, sino, eh, paseo nocturno por el, por el Panteón, muy, muy respetuosa la cosa, muy, pues también, solemne, en algunos puntos, pero muy festiva, y fue en el 2019, ahorita como que, está contenida la euforia, y yo siento que se va a soltar, sabroso, por cierto, hay que ir a Nesa, cabrón, invítanos, no, pues fíjate que yo me voy a jalar, para transmitir a Xochimilco, podrías mejor, podríamos mejor jalarnos a Xochimilco, el, el sábado, después, ok, vamos a ir en la noche, y el domingo, y el domingo en la noche, voy a ir a Miski, deberías también jalarte, deberías, no, pues vamos, tú dices rana, yo salto cabrón, nos vamos, o no pinche Rafa, vamos, el Rafa dice que sí, está escuchando, sí, perfecto, porque ya, ya lo tengo guardado, y el, de hecho tengo, super festival de día de muertos, con López Almejo, el, en dos transmisiones, el, el martes, entonces, pues sí, yo, lo vivo muy intensamente, sí, López Almejo es un chingón, este, sí, la verdad, que muy bien ese cabrón, este, cuanto mide como dos metros, dicen que mide como dos metros, a López Almejo, una cosa de, exagerada, pero bueno, sí, este, vamos a hacer, vamos a planearlo eso, ¿no? Pero, volviendo al tema, al tema de, de, de la cosmovisión, que, que hemos tenido nosotros mexicanos, este, contrapuesta a la cosmovisión, que, que, que nos, nos, digamos, nos asignan los europeos, cuando nos hablan de que, muchos de los aspectos de la vida, de la vida del indígena mexicano, pues, es, es, este, es, es enigmática, pues, yo los, los invitaría, a que vieran, este, el, el significado que tienen estas celebraciones, que son totalmente indígenas, para que entiendan, ¿no? Es, es, lo, lo grandioso que es la cultura mexicana, en todos los aspectos, lo que pasa es que, como te digo, no hemos nosotros terminado de entender, lo, lo grandes que somos, y tendríamos que empezar a trabajar, esa parte, este, todas las tradiciones mexicanas, o sea, igual yo que soy del mero norte, de allá pegado a la frontera con Estados Unidos, que somos muy americanizados, también en las celebraciones de diciembre, o sea, todas las celebraciones que no tienen nada que ver con, con el, con el santuario patriótico que establecieron los priistas, para contraponerlo después de la guerra cristera, ¿no? a, a este, a, a los santuarios católicos para pelearse, ¿no? Este, los, los santos laicos y los santos de los otros, pues sí, los, los disfrutamos muchísimo, ¿no? No sé, pues está, está chingón lo que, lo, 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 lo que se ve para el futuro en México, no sé cómo lo veas tú, Miguel. Fíjate que aquí dice César Herrera, que dice en Michoacán, acá en Michoacán es una maravilla, la noche del primero de noviembre en Pátzcuaro, sin Zunzan, sin Zunzan significa, por cierto, colibri, es una onomatopeya en Purépecha, una maravilla, sus tumbas decoradas con flores y sus veladoras, la comida, colores intensos, wow, sí, yo ahí pasé, pues varios días de muertos, porque cuando yo estudiaba lingüística, pues la materia que, que nos dieron de lengua indígena, o más bien la lengua que nos dieron en la materia de lengua indígena, fue el Purépecha, y pues es, es muy curioso porque el Purépecha no tiene familia, el Purépecha está solito en el mundo, entonces es una cultura, una cultura muy peculiar, que sí tiene dos o tres similitudes con la cultura azteca, pero en general tiene otra cosmogonía, otro, otro sentido de, de trascendencia y de viaje al, al inframundo, que eso es también la, la parte que, que es muy poética, Ramiro, pero fíjate, por ejemplo, no sé si has visto algunos, algunos cráneos, que les ponían, eh, como que una nariz de obsidiana, de punta de obsidiana, no sé si has llegado a ver esas, esas representaciones, bueno, pues en algunos entierros, sobre todo en los enterramientos, de los, de los soldados, de los guerreros, de los combatientes, les ponían obsidiana, así en la nariz, una punta de obsidiana, porque ellos tenían un concepto, que se llama, eh, que, que lo llamaban, Ixtequiamotlamini, que significa, cortar el infinito, que vas abriéndote paso por el infinito, cortándolo así, entonces, todo ese sentido de viaje, y de regreso, al, al mundo de los vivos, pues es, es un arquetipo muy interesante, que también estaba en Europa, por cierto, y que pues bueno, eso no se ve tan, tan reflejado a lo mejor, en la obra que estamos abordando hoy, pero sin embargo, está muy emparentada, por la presencia perenne, de la muerte, ¿no? Que incluso, por cierto, pues ya la, ya la habíamos abordado mucho, con Octavio Paz, no sé qué, qué tan, lo de la muerte no lo abordamos, o no lo revisamos tanto, con Octavio Paz, no sé, qué tan, tan atinada, se te hace su, su aproximación, a la muerte, por ejemplo, en el laberinto de la soledad. Yo antes de, de, de tomar el tema, de Octavio Paz, este, quiero decirle a, gracias a la invitación de Ceci Herrera, y su esposo Erick, y también a la, mi querido Martín Cabezas, en Zamora, que me tocó ir en camión de Zamora, a, a Uruapan, y me tocó, este, pasar por la meseta Pudepecha, y lo que me llamó mucho la atención, es que las mujeres Pudepecha, se visten muy parecido a las mujeres Bolivianas, con esos faldones de colores, eso fue lo que me llamó mucho la atención, que era como, como que de repente un pedazo de Bolivia, lo hubiese trasplantado, ¿no?, a la meseta Pudepecha, en Michoacán, eso me llamó mucho la atención, Abel Ayala, a ver, Miguel Martín, todos los siglos de colonización española, que no embalte a muchos mexicanos, nos ha hecho cobardes, Silvio Rodríguez, bueno, hay que, bueno, a ver, mi querido Abel, el asunto, el asunto con los cubanos, porque ese es un tema bien interesante, el asunto de los cubanos, lo decía José Martí, que lo que sucedía en Cuba, tenía efectos en toda Latinoamérica, ¿no?, o sea, los cubanos en general tuviesen, tuvieron, este, una visión muy, muy, este, muy, muy alta de ellos mismos, porque nunca pudieron, este, escapar del, del látigo de la colonización, este, española, entonces, obviamente, los, los, los cubanos tienen una visión, de cierta manera diferente, a la que tenemos el resto de los países latinoamericanos, este, porque padecen del pecado original, junto con los puertorriqueños, de no haber podido independizarse, de no hacer por los norteamericanos, que fueron, le ganaron la guerra a los españoles, y les metieron la enmienda, PLAT, que esto es, que los Estados Unidos podían intervenir, en los asuntos internos, de ambas naciones, cuando les pegará la gana, este, por eso, de repente, a mí, me, me hace ruido, el tema de, 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 de los cubanos, aunque tendremos, tendremos que respetar, sobre todo, a Martí, Camilo Sinfuegos, a, 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 a Che Guevara, al grandioso Fidel Castro, que vio pasar siete presidentes, o ocho presidentes norteamericanos, sobrevivió a cuatrocientos atentados, contra su vida, no lo pudieron hacer absolutamente nada, murió en paz en su cama, pero con el tema de la muerte, de, de Octavio Paz, eh, me parece que si tendríamos que revisitar, esa parte, o tendríamos que conceptualizar, exactamente la parte, donde Octavio Paz, interpreta, porque al final de cuentas, la interpretación de Octavio Paz, no necesariamente es la única interpretación, que tenemos que aceptar, porque cuando, cuando intentamos, este, verlo desde, desde un punto de vista, digamos, de Octavio Paz céntrico, ¿no? Eh, donde Octavio Paz era el tótem, del cual abrevábamos todos, en la cultura mexicana, pues me parece que de repente, podría ser una visión limitada, tendríamos que, que buscar otras interpretaciones, sobre todo, de las interpretaciones que vienen, desde los mismos indígenas, los que han escrito sobre la muerte, quizá sería una tarea, que nos tendríamos que dar, este, Miguel Martín y yo, empezar a buscar la conceptualización de la muerte, pero desde la perspectiva de los indígenas, para entender esa parte, porque si no, olvídate, este, la visión de Octavio Paz, como no, aunque sea muy importante, sea un intelectual, que se ganó el premio Nobel, pues no deja de ser una visión sesgada, desde la perspectiva del privilegio, ¿no? Tendríamos que buscar, otras maneras de interpretar, qué significaba la muerte, sobre todo, para los pueblos indígenas, yo no sé, al menos, igual, hoy vi el traje de Horacio Franco, de manta y tejido verde, tradición huichol, el Horacio Franco es un amor, ahí lo conocí en la Feria del Libro, ya hemos interactuado algunas veces, es un tipo maravilloso, la verdad. Sí, me mandó abrazos desde Dubái, por cierto, y fíjate que, pues sí, el, para ellos era, el viaje, era, que, que, se asemeja mucho, fíjate, con la visión que hay, en el Bardo Todol, el libro de los muertos, del Tíbet, que, pues es, es una especie de guía, el Bardo Todol, es una especie de guía, para el moribundo, con los rezos, que se les, que se le tienen que hacer, y con, con todas las cosas, le dice todo lo que va a haber, al cruzar el inframundo, entonces, es muy parecido, esta, es, tú, que, que se convierte como en el viaje del héroe, como en el arquetipo, del viaje del héroe, del camino del héroe, que, que lo, lo estudió Joseph Campbell, en el héroe de las mil caras, y, que después, de dejar esta vida, material, pues pasas, por ejemplo, pues para llegar al Mictlán, o a, a varios cielos, llegabas, por ejemplo, en la cosmogonía azteca, llegabas a, a distintos cielos, distintos paraísos, no era uno solo, ya sabes que, había uno, que era, por ejemplo, la casa de Tlaloc, ¿no? El Tlalocan, donde llegaban los ahogados, había otros, donde, fíjate que, que, que bonito también, que, que poético, que, el, el mismo cielo para los guerreros, el mismo cielo para los soldados, era, el de las mujeres que murieron en parto, porque se le consideraba una batalla, se le consideraba una muerte noble, equiparable, con la muerte en la guerra, entonces, los, los aztecas, pues, tenían, nueve, digamos, nueve estadios, por los que tenían que pasar, un lugar, por ejemplo, donde te devoraban bestias, un lugar donde, donde eras, flechado, por, por varios arcos, un lugar donde te, te ahogabas, y te, y volvías a salir, entonces, todo tenía que ver con una especie de purificación del alma, después, de, de haber pasado ya por una vida, es un sentido muy profundo, y, pues, y la presencia de la calavera, la presencia tan, tan, perenne de la calavera, personificada por, por Mixtecasíhuatl, y, 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 y Mixtlantecutli, que eran los dos esposos que, que regentaban el inframundo, pues, tenía una prominencia mucho más grande, o sea, ella, este es lo interesante, que aquí la muerte estaba, elevada a la categoría de deidad, y no lo está, en el Panteón Católico, la muerte, de hecho, no, no tiene, algunos la reconocen, como evento, y otros la reconocen, como figura personificada, pero, casi, casi de manera pagana, pero, aquí la muerte, era un Dios más, eso es algo muy interesante, era una figura, de adoración, y eso, es, creo que el principal choque, con la visión neurocéntrica, ¿cómo ves esta parte? No, me parece maravillosa, porque al final de cuentas, acuérdate que acá, nosotros inventamos el cero, por ejemplo, ¿no? En cierto sentido, las culturas mesoamericanas, aunque no sé, no sé cómo se llamen ahora, ya ves que políticamente correcto, no es decirle Mesoamérica, no sé, no recuerdo, cómo se le tiene que decir, pues, obviamente, obviamente, estaban muy adelantadas, en muchos aspectos, se practicaba una suerte de socialismo, donde todo el mundo tenía que ser educado, el ejemplo claro está, en el asunto, en cómo se veía la corrupción, la corrupción es un asunto totalmente europeo, de hecho, lo decía hace poco, hace un par de días, el asunto de que, el embute mexicano, que significaba, básicamente, que, que se arreglaban las cosas, por debajo de la mesa, es de origen colonial, ¿por qué? Porque había un, había un rey, y había un virrey, y el virrey no sabía cuánto iba a durar en el cargo, porque estaba a discreción del rey de España, cuánto tiempo te iba a mandar, este, a las colonias, entonces, pues mandabas un virrey, y el virrey llegaba con su grupo, y pues hacer negocios, igual que los políticos pleanistas, lana, cabrón, al sacar lana lo más rápido posible, sacar tesoros, órale cabrón, lo que fuera, porque igual podía durar seis meses, podía durar diez años, pero el embute mexicano, es el nacimiento de la corrupción, a través de, de la idea que tenían los españoles, de, de la riqueza, por ejemplo, y de la idea eurocéntrica, que tenían los europeos, de la riqueza, pero en general, sí, el tema de, de la muerte, el tema de cómo los, miraban, miraban la muerte como un asunto de transición, más como un asunto de, de, de penar, de, de sufrir, porque en la cosmogonía católica, obviamente, la iglesia católica en el medievo, se le ocurre la idea del infierno, entonces, obviamente, cuando se te ocurre la idea del infierno, y te dicen, que es un instrumento de control, hay que recordar que las religiones, en todos los sentidos, tienen esa tendencia a, a controlar las pasiones humanas, por ejemplo, porque todas las, las, las religiones monoteístas, en el caso del cristianismo, el islam, y el judaísmo, tienden a controlar la vida sexual, de, de sus creyentes, y en la segunda parte, tienden a decirte, que, que tienes que sufrir un chingo en esta vida, para que tengas una recompensa en el más allá, y si, y si no te, no te manejas bajo los patrones de conducta, que te ofrece esa religión, pues te va a cargar la chingada en el infierno, que obviamente el infierno no existe en la Biblia, que lo busquen, no existe, sino lo trabajaron como un instrumento de control, en el caso de las, de las, eh, culturas mesoamericanas, lo ven básicamente como un ritual de transición, hacia otro tipo de vida, porque yo también digo que somos energía, y la energía no desaparece, sino que se transforma, yo que no soy creyente para nada, o no sé cómo la veas tú. Bueno, pues de eso, por cierto, haciendo promoción, vamos a estar hablando el jueves, precisamente en una mesa interesante, sobre los estudios que hay de vida después de la muerte, los que ha hecho Raymond Moody y Jorge Miguel Gaona, y por cierto, pues retomando un poquito esa parte de, de la muerte como figura de adoración, pues creo que de, de ahí se, se explica, ¿no? Esa, sobre todo también, pues eso lo había abordado Octavio Paz, obviamente por su época no le tocó, pero él había abordado, digamos que, pues el guadalupanismo, pues era a veces, o era interpretado, se podría, se podría interpretar, como una búsqueda de la figura materna, y creo que eso mismo, combinado, con, pues el, el siempre presente, culto a la muerte, que subyace en nosotros, pues es lo que nos ha llevado también, a tener esa deidad casi, casi apócrifa, o deidad pagana, pero que va muy en ascenso, que es la Santa Muerte, ¿no? Que eso es, pues muy perseguido, de hecho, por las iglesias, aunque ya hay una iglesia de la Santa Muerte, tan poderosa es la figura de la muerte, para mucha gente que está en contacto con ella, que, que, que la tiene, digamos, muy presente, me refiero a este, pues, bueno, hay, hay, hay muchos delincuentes, este, policía, no sé, judiciales, mucha gente que anda siempre a salto de mata, y que adopta a la muerte, ¿qué onda Rafita? Saluda. ¿Qué onda mi estimado Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ya más relajador? Muy bien, ¿y tú? Sí, ya más relajado, ya, ya más relajado, ya, ya el buen Ramírez, ya me hizo una buena chamba. Claro, señor, tú ya sabes qué pasa. De por sí nos dan carría a mí, al pedrero y al Rafita, que somos jodos, cabrón. Bueno, saludos a toda tu audiencia, brother, saludos a ti, un fuerte abrazote, gracias por la solidaridad, y tu amistad, que yo creo que eso es lo que más vale. Perfecto, no, pues y lo que nos falta, y lo que nos falta. Vamos empezando, cabrón. Así es, así es mi estimado. ¿Y qué, de qué estaban hablando? Ya ni me dijeron. Estamos hablando. El día de muertos, de Macario. De la muerte, de la muerte chiquita. De la muerte chiquita, dulce y fría. A ver, dame más datos. Es bueno, palvorear, el que se lleva, se aguanta. Vamos a ver, vámosle entrando. Ya la verdad los viene a saludar, tengan una excelente noche, no los quiero interrumpir, un abrazote a todos, y gracias, brother, un fuerte abrazote. Ahí nos estamos viendo en estos días. Va que va, conste, Tres las chelas, cabrón. Gracias. Muchas buenas. Muchas buenas. Ándale, estaría bien, eh, para las, para las noches buenas. Saludos a toda la gente linda que nos ve. No se les olvide dar su like, y síganse suscribiendo aquí al buen canal de Martín, eh. Abrazote a todos. Fíjenseme mucho. Gracias, Gafita. Tráeme el alcohol como me gusta, güey. Gratis, cabrón. Bueno, pues seguimos con este asunto de la muerte, pero ya para ir más o menos cerrando. Este, a mí me parece que es bien interesante, o sea, empezamos hablando de Bruno Traven y terminamos hablando de las, de los rituales prehispánicos y de la muerte, del sincretismo, que esta es la magia de este pinche programa, que empezamos con una cosa y terminamos siendo, diciendo otra, porque al final de cuentas, el libre flujo de ideas es, es lo más maravilloso que, que sí, sí tengo que ir a Nesa, a Ceci, no me esté regañando, ya tenemos que ir a Nesa. El compromiso es que, como esta semana tenemos que ir a Tlalpan y tenemos que hacer el evento aquí en, en este, en, en, en Iztapalapa, la próxima semana, les prometemos el gato, Rafa y yo, irnos a, irnos a Nesa, hacer la de todos por allá, así que esténos esperando, quizá armemos algo por, por Nesa, no sé que sea, nos ponemos de acuerdo con Miguel, pero vamos a armar algún tipo de cosa, transmisiones, no sé, evento, eh, no sé, vamos a hacer algo en Nesa, pero la próxima semana, este, estaremos, eh, allá, porque quiero conocer Nesa, la neta, quiero conocer la tierra del, del lingüista más cabrón que ha dado Nesa, que se llama Miguel Martín, y tenemos que ir para allá. No, carnal, la neta, estás cabrón. Muy obrigado, muy obrigado, mi hermano. Pues, eh, con que vas cerrando de conclusiones de este, pues, estas obras interesantes, si abordamos, yo creo que no agarramos tanto monte, no nos vayan a regañar algunos que luego son medio, medio estrictos con nosotros, que dicen, no, es que se desvían mucho del tema, bueno, discúlpenos, discúlpenos, estamos empezando a socializar la cultura. Sí, claro, claro. Mañana voy a estar en Tlalpan, después de las cinco de la tarde, este, yo creo que estamos, vamos a estar hasta el jueves, nosotros les vamos a avisar, Rafa y yo, dónde vamos a andar, quizá hagamos una transmisión en Tlalpan, pero ya les vamos a avisar el lugar, mi querida Jen, las, las profes nos van a decir más o menos por qué rumbo, estaremos en Tlalpan, y a veces armamos un par de transmisiones ya que estemos allá, pero vamos a andar en Tlalpan estos días, a partir de mañana en la tarde, pero quizá mañana en la tarde no hagamos nada, pero sí el miércoles, después de la una de la tarde, que tengo mi transmisión con Vicente Serrano, hagamos algo, y mañana recuerden que estamos en la mesa de análisis con la diva María Félix, llamada, este, ¿cómo se llama? César Gutiérrez Pliego, que es una nena, este, mañana vamos a estar a las ocho de la noche, y este, y pues, te rías cabrón, y este, y el miércoles con mi segmento a la una de la tarde, y pues ya, sí, no, Beatriz Morales, es que al final de cuentas se trata de divagar, porque, o sea, esto es como, aparece que no, pero, pero todo esto tiene un hilo conductivo, estamos hablando de Bruno Traven, y Bruno Traven nos va llevando, hacia, no sé, el siglo XVIII, la ilustración, la cosmogonía de los europeos, la perspectiva que tienen los indígenas, acerca de cómo nos vemos nosotros a ellos, y cómo nos ven ellos a nosotros, el mestizaje, no, es una maravilla, porque al final de cuentas de eso se trata en estos programas, porque, como dice Miguel, si nos pusiéramos estrictos, si nos pusiéramos a tratar de decodificar la obra, palabra por palabra, pues ahí nos, ahí nos, ahí nos hallan, ¿no? Pero, pero en general, de eso se trata el pinche programa, de que, de que Miguel y yo podamos, este, agarrar monte y disfrutarlo, la verdad, yo con eso cierro. Bien, pues sí, sí se ha disfrutado, yo creo que, se ha disfrutado bastante, por cierto, mañana, por si les quedaron ganas de más Macario, mañana voy a estar aquí, pues con mi hermano Pablo, comentando exclusivamente la película, pero vamos a agarrar el, el nuevo metraje, no sé si lo has visto Macario, que de Macario, ahora Ramiro, ya te estoy diciendo Macario, no sé si has visto. También, no me molesta, no me molesta que me digas Macario, de hecho, mis, mis papás me querían poner Lorenzo Librado Inocencio, ese tendría que haber sido mi nombre, o sea, mi pinche nombre de escritor, la cagaron mis papás. Fíjate que, que mis papás tienen mucho la frase, cuando, cuando uno dice que está desesperado con algo, cuando les digo, no, pues es que lo del YouTube, pues lo de mi carrera, va lenta, no sé qué, siempre me dicen, no corras Macario, no corras, ya tienen mucho esa frase, son muy, muy cinéfilos mis papás, ahí luego los conocerás. Sí, 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 ahora que vayamos la próxima semana a Nesa, voy a tratar de llevarme el gato, este, si no se le pierde la cabeza en el camino al cabrón. Está bien, aquí serán bienvenidos. Sí, y vamos a disfrutar de la vida, y no sé, qué propuesta tienes para el próximo lunes, mi querido Miguel. Pues a ver si tienes tiempo de aventarte el diocero, sería perfecto, te lo voy a... Mándamelo, mándamelo, lo leo. Te lo mando, órale, te lo mando en un ratito, te lo mando en un ratito. Yo soy, yo soy rápido para leer. Y está, está tranquilo, está tranquilo. Y de hecho, recibí una invitación, fíjate que nosotros en Ensenada teníamos un suplemento cultural, que se llama Palabra, Rael Salvador, que básicamente mucho de lo que yo hago ahora, se lo debo a un cuate que se llama Rael Salvador, un escritor y filósofo encenadense, que fue, el que me impulsó a escribir ensayo, fíjate, él, yo le debo, le haber empezado a escribir ensayo, entonces, el suplemento Palabra ha tenido dos o tres épocas, y creo que ya va a salir como suplemento mensual, con algunas páginas, y voy a empezar a invitar a mis camaradas, espero que te puedes integrar próximamente al suplemento Palabra, para, este, para que veas la clase de suplemento que era, que tuvo mucha vida, mucho tiempo, yo, gracias al suplemento Palabra, descubrí lo que era, participar con un ensayo, y literario, en las páginas centrales, eso fue parte primordial de mi vida, este, ¿le te guirar vives en Tlalpan? Pues ahí te vamos a mandar, Jen nos va a decir más o menos, qué rollo, por dónde está el asunto, y este, Erick, güey, güey, no, aquí está, pinche, Erick, güey, llegaste tarde, cabrón, Ceci, ¿por qué no le diste el link a este cabrón? ¿No lo estaba viendo o qué? Este, ah, si nos ves, cabrón, ¿o qué? Es un amor este cabrón del Erick también, toda la gente de Michoacán que me trataron de maravilla, este, este mensaje está en espera de revisión, bueno, el asunto es que gracias a eso vamos a empezar a circular, Rael, mi maestro Rael ha sido muy renuente a hacer la revista electrónica, pero vamos a ver si ese suplemento Tabra se puede ver de manera electrónica también, lo voy a presionar para que lo haga para empezar a incorporar plomas que tengan que, que tengan que ver con sobre todo con el asunto de la literatura y vamos a disfrutarlo porque escribían grandes plomas ahí. De verdad, una maravilla. Perfecto, pues yo estoy puesto, yo estoy puesto. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. Ah, como les decía, mañana la versión que vamos a agarrar, que no nos van a desmonetizar por ello, es la versión recoloreada digitalmente y en 60 frames por segundo de Macario, a ver qué tal les cae ese visionado. Y de todos modos, pues les voy a mandar al rato el link en el grupo de Telegram para que la tengan. Y creo que es una, pues es un buen regalillo que nos dieron unas personas, creo que no sé si del cueco desinteresadamente, que recolorearon y reunificaron los frames de la película y se ve como si la acabaran de filmar. Pues muchas gracias entonces a todos los que anduvieron por aquí, a Jen, a Enrique Castillo, ahí anda el peluche de Ramiro Padilla también. Ya tengo ganas de manejarlo, ya tengo unos diálogos. Ah, sí, tienes unos diálogos para este cabrón. Sí. Imagínate cómo se atusa la barba este cabrón. Qué pedo, cabrones. Cómo están? A ver, deja arreglarme la barba, cabrón. Qué pedo? Cómo están? Cómo la ven? Qué rico era. Así estoy yo todos los pinches programas atusándome la pinche barba, cabrón. Órale. Es más guapo que el propio de la reunión cerjera. Ahí vamos a estar viéndonos en Querétaro, a ver si esperamos a principios de noviembre, mediados de noviembre, estamos en Querétaro. Así que. Saludos a doña Josefina, señora Josefina. Rafa. No te ha sido esas pinches cosas obscenas con mi tita. Pero bueno, mames. Otros cabrón no se aguantan. Nos tengo que soportar todos los días, cabrón. Ni modo. Bien, pues nos vamos ahora sí despidiendo. Nos vemos. Bueno, Fabiola, gracias Enrique, gracias. Bueno, Mirita, Antonio Zavala, de Timlar, Jerry, porque no viro más. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.